Esta avioneta quedó volcada, no porque haya sido impactada por alguna otra aeronave o algo similar. No, quedó así porque la golpeó un ventarrón. El fuerte viento, acompañado de una tormenta, hizo volcar la avioneta de la aerolínea beliceña Tropic Airlines en una esquina de la rampa del aeropuerto Mundo Maya en Flores Petén. El insólito percance ocurrió alrededor de las cinco y media de la tarde, cuando la aeronave acababa de llegar procedente de Belice. Afortunadamente, ya habían descendido los pasajeros y la tripulación. De manera repentina se desató el viento y una fuerte tormenta que apenas duraron alrededor de un minuto. Sin embargo, el ventarrón tuvo la fuerza de vientos huracanales. Bomberos aeroportuarios del Mundo Maya derramaron espuma antiinflamable alrededor de la aeronave para evitar un posible incendio, en vista de que derramó combustible al volcán. Después de este protocolo, el personal del aeropuerto y elementos militares procedieron a regresar la aeronave a su posición normal.